Bueno, esto es como el avance, como el abrebocas de esta nueva serie que tiene Netflix que muy pronto va a estar exhibida a través de este sistema. Y en la serie hay dos grandes colombianos que son nuestros invitados en el día de hoy. Se le da gusto a doña Mónica y a todas las personas que hoy votaron diciendo cuáles son los galales de la televisión o de las telenovelas que más les gustan y por eso están aquí, entre otras. ¡Juan Pablo Urraba y Manolo Cardona! ¡Mancho, qué hay! ¡Votación unánime! ¡Qué rico, Marlo, Juan! ¡La monito que hay! ¡Bienvenidos! ¡Moni, gracias por invitarme! Pues, en cuanto vimos tu tuit esta mañana, dijimos con Manolo de una vez. No, es que escribió ahorita en el Twitter, muerte lenta en 321, porque es que dos de los galanes de la televisión colombiana... ¡Galones, galones! ¡Galón, galán, galón! Bueno, no solamente galanes, sino que son muy talentosos y no han hecho cargar aquí en Colombia, sino por fuera los dos. Claro, ¿qué se siente, Manolo, saber que una niña tan linda como Mónica tenía, no sé si tiene, un afiche pegado en la puerta de su cuarto? No, pues... ¡Se me quedó el afiche! ¡Ahora yo voy a poner un afiche de Mónica, claro! ¡Se cambian los papeles! ¡Se me quedó el afiche! ¡Muchacho, no puede ser! Bienvenidos al programa y vamos a lo que vamos, porque yo creo que es muy importante que la teleaudiencia colombiana conozca de este buen proyecto que se llama Narcos, de la productora, o mejor dicho, de la plataforma Netflix. ¿Quién arranca para contarnos un poco? Juanpa, por favor, te deseo los honores. Pues hombre, sí, tuvimos la gran fortuna con mano de pertenecer al elenco de esta serie que trae para nosotros Netflix internacional, se llama Narcos. Es la historia de los agentes de la DEA, Javier Peña y Steve Murphy. Fueron los primeros agentes destinados a Colombia para tratar de entender qué es lo que estaba pasando con todo este tema del narcotráfico. La producción es enorme, invirtieron más de 50 millones de dólares en Colombia, que creo que es lo realmente importante y es que nos seguimos ubicando como un lugar muy especial para producir, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo y Narcos es una prueba clara de esto. Muy bien. ¿Cierto? Mónica. Los personajes, el de cada uno, vendría siendo uno oscuro y uno más blanco. El tuyo es el primo hermano de Pablo Escobar, el de Manolo. Pablo Escobar es un policía muy noble, muy amable. Bueno, no es policía, es el viceministro de justicia. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Es el gobierno. Sí, sí, sí. Digamos que mi parte tiene que ver como con todo el tema de... y me da mucha alegría como tener como esa parte en esto que me tocó a mí en la serie, que es como la reivindicación un poco como del sentido democrático, político, de lo que estaba pasando en ese momento en Colombia. Sí. Y no solamente le va a tocar a mi personaje, digamos, luchar contra Pablo Escobar, contra todos los narcos, sino también poner una posición muy sólida frente a los gringos, porque los gringos vinieron también a meterse a Colombia como a opinar. Y entonces hay como una posición muy clara, el personaje, no, 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 este no es el patio de atrás de ustedes. Exacto. Aquí no van a venir a hacer lo que quieran. Sí, sí, sí. Entonces hay como una reivindicación interesante sobre ese momento histórico que vivimos y que fue muy duro para todos nosotros, pero pues que nos toca contar nuestras historias, toca exorcizar todos los demonios y creo que Narcos es un buen exorcismo para todos. Yo creo que la serie mejor hecha de esta temática hecha en Latinoamérica, no solamente en Colombia. Como decía Juan Pablo, se le invirtieron unos recursos increíbles, un talento internacional de primera categoría. Bueno, el director José Padilla, que es uno de los grandes de Latinoamérica brasileño, que ha hecho tropa de élite, robo cop, y bueno, un talento gigante, donde también hay colombianos. Ajá. En dirección también a Andy Bice, dirigió como cuatro capítulos. Cuatro. Sí, fue el que más dirigió, de hecho. El que más dirigió, de hecho. Y pues eso también es un orgullo increíble que ya los colombianos estemos haciendo cosas tan internacionales y para el mercado mundial, ¿no? Y tu personaje es completamente al adverso, tú eres ahí medio el que hace la apología al momento criminal. Sí, yo no diría que es una apología, creo que es simplemente un retrato de lo que era un delincuente de esa época en la Colombia que vivimos en esa época. Yo interpreto a Gustavo Gaviria, él era el primo hermano de Pablo Escobar, el ayudante, el financista. ¿Eso te iba a decir que es el primero que lo motiva al lado de Gisela? No, ellos eran socios, no, no, ellos siempre fueron socios desde la época en que robaban lápidas y robaban carros. Ellos empezaron juntos, desde peladitos, literalmente. Creo que lo interesante del personaje es que aquí mostramos a la única persona que realmente le podía hablar de tú a tú a Escobar y decirle, usted se está equivocando. Y si usted sigue con estas ambiciones políticas, usted se está equivocando, esto no es por acá, esta no es la forma. Y constantemente se lo dijo y sin embargo lo acompañó hasta el final. Entonces este es el personaje que yo interpreto. Y así como le hablaba de tú a tú, también jugó un papel muy importante en la vida, digamos que emocional de Pablo, porque al momento del morir se presenta un quiebre en las emociones de Pablo Escobar. Sí, se dice, sabes, igual es muy importante decir esto, ¿no? Y esto no es un documental, esto es una serie pasada en mucha ficción, en muchos personajes. No es una realidad, pero es ficción. Exactamente. Entonces no pretende ser un retrato para nada de esto. No hay mucha información realmente sobre Gustavo Gaviria. Él era una persona que se supo mantener muy al margen de la vida pública. Pero lo que sí sabemos es que cuando él muere, digamos, entra como ya la espiral de perdición y de locura completa de Pablo porque le quitaron a la única persona que de alguna forma lo podía hacer entrar en razón de alguna manera. Claro. Venga, la serie me llama la atención porque me imagino que después de un casting resulta un brasileño haciendo de Pablo Escobar. Uno pensaría, bueno, que le quedaría como más anillo al dedo de pronto a un colombiano. Sin embargo, el umbral es alto porque ha habido varios Pablos Escobares que se han hecho en televisión con muy, digamos, alta exigencia. ¿Cómo llega el brasileño Wagner a este papel, Manolo? Bueno, pues yo creo que como lo que intuyo, sin conocimiento de causa, José Padilla, que es uno de los productores también de la serie y que fue el director y el showrunner de la serie, pues ya tenía esta relación de director-actor increíble y de una amistad muy grande con Wagner. Pero que hicieron tropa de élite uno y dos que fue... Ah, ya había una referencia. Ya había una referencia. Son muy amigos y digamos que ha sido una dupla muy exitosa en el cine y en la televisión latinoamericana y mundial. Entonces, y Wagner es un excelentísimo actor, es un actor impresionante. Se ve un actor. Entonces, lo invitó José al proyecto y obviamente Wagner, pues con el actor que es y la responsabilidad, se vino cuatro meses a Medellín a estudiar. Aprender a hablar español. Aprender a hablar español porque no hablaba español. Es que la serie iba a ser en inglés al principio, además. Pero, 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 espérate, por eso iba a ser en inglés, pero ahorita, ¿qué? La serie iba a ser en inglés y después Padilla decide que no, es que la serie en principio se iba a filmar inclusive en Canadá, Puerto Rico. ¿Y entonces? Y cuando entra Padilla y Padilla dice, no, la única forma de que yo esté en este proyecto es que se haga en Medellín, en Bogotá, que vayamos a Colombia, que contemos el cuento como es y que además salen español. Pero se va a hablar 100% español, ¿por qué quieren dicen que 70% y que la destruye? No, 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 porque es una serie americana, ojo, es una serie que se produce con los estándares, digamos, de Estados Unidos. La serie es en inglés, es narrada en inglés. El narrador de la serie habla en inglés. Ah, el narrador. Todos los que históricamente hablaban español, hablamos español en la serie. Los diálogos. Se habla en español cuando los personajes están en español, pero cuando llega alguien de la DEA o alguien que habla en inglés, se habla en inglés. El personaje de Manolo habla en español, en español, y en inglés cuando habla con la gente de la DEA. No, en español no, en inglés cuando habla con la gente de la DEA, sí. Venga, cuando se habla de narcos, ¿no se habla de la historia únicamente del cartel de Medellín? No. O sea, no asocio. Es que esa no es la historia de Pablo Escobar. No, es la historia de Pablo Escobar. Es la historia de los agentes de la DEA, y yo diría que más protagonista de Pablo Escobar es Colombia. Ok. El gobierno colombiano, el gobierno colombiano realmente es mucho más protagonista que el cartel de Medellín. En el primer capítulo, claramente, se setea a la antagonista, a la gran antagonista de esa historia. Pero si es una época en donde se vía, digamos, todo el desarrollo de los carteles de Medellín, de Cali, toda esa maraña que existía ahí, es donde se centran narcos, digamos. Sí, digamos que Pablo Escobar, si queramos o no, es la referencia histórica del inicio del gran negocio mundial de narcotráfico. Ese es como el Capone de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, digamos que desde ahí se parte todo, como decía Juan Pablo, el gran antagonista de esta historia, pero también, obviamente, se tocan problemáticas en Estados Unidos. Se cuenta, no les voy a adelantar mucho, pero cómo arranca la cocaína cuando viene desde Chile. Bueno, tiene como unas connotaciones también un poquito históricas, aunque como dice Juan Pablo, no es basado en la vida real, más no es un documento histórico. Entonces, pues, para poder llevar la línea dramática, todos estos elementos son muy interesantes. Un personaje como Pablo Escobar, pues, tenía que estar para contar la historia del narcotráfico. Creo que alguien habla de ti. Pues, veamos, no sé si bien o mal, creería que bien. Siempre mal, otra vez. Siempre mal, perdón, perdón. En la edad que tengo yo hoy es muy difícil, pues, tener, hacer un amigo, que es de hecho un amigo, y así es, Juan Pablo para mí es un gran amigo. Nos volvimos muy amigos. Wagner Moura, habló mucho de ti, ahí solamente pasamos un pedacito, pero ¿cómo fue esa relación entre ustedes en grabaciones? Pues, para mí es un sueño hecho realidad. Yo, Tropa de Élite, es una película de referencia en mi vida, y que hizo que cambiara mi forma de ver la carrera del cine completamente. Para mí, trabajar con Wagner y con José Padilla era literalmente un sueño hecho realidad. Pero además, encontrarme con esta persona, que es Wagner Moura, nuestro primer contacto fue por teléfono. Hola, hermano, ¿cómo vas? No, qué placer. Oye, me gustaría de pronto si nos vamos a Hacienda Nápoles. Le dije, mañana me consigo un carro, te busco a las seis de la mañana. Y nos fuimos hablando, nos fuimos manejando hasta Hacienda Nápoles, y pues, ahí o nos amábamos o nos odiábamos por el resto de la vida, y tuvimos una gran, gran experiencia, y puedo decir que hoy en día nos hemos vuelto muy amigos. Qué chévere. La serie arranca oficialmente, Manolo, ¿en cuánto tiempo? El 28 de agosto es el lanzamiento oficial de la serie, como ustedes saben, Netflix... En Colombia, ¿no? En el mundo. En el mundo. Estreno mundial. Estreno mundial. Y, pues, lo bueno es que, obviamente, como saben cómo se funciona Netflix, van a estar todos los capítulos ahí descargados, y uno los puede ver, digamos, al ritmo que uno quiera. Uno puede ver uno, dos, tres, toda la temporada de una... Exactamente. Y, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes con esta producción aquí en Colombia? ¿Cómo va a ser recibida? Porque aquí hemos visto diferentes novelas, seriados, películas, cartel de los sapos. ¿Cuál va a ser el diferente? Mira, yo, para serte muy honesto, no tengo grandes expectativas. Yo lo que siento es que esta serie va a ser un éxito mundial. Yo creo y siento que en Colombia, digamos, va a haber mucha gente, como ya lo sabemos, que va a empezar también a decir que, ¿por qué otra vez una serie en narcotráfico? Y que, ¿por qué? Porque también hay un casting, que para mí es un plus, hay un casting internacional, pero lo van a ver también de pronto como una falla de casting, porque... Pero lo que hay que entender es que no es una serie para Colombia, es una serie para el mundo entero, donde, obviamente... Y, sobre todo, que repetimos, basado en la historia... Exactamente, en ningún momento se pretende. Además, hay una cosa, ¿no? Creo que es como bien dice Manolo, sería adelantarnos mucho, pero a mí me gustaría mucho que incluso la gente que piense que no le va a gustar lo va a criticar, la viera, porque creo que se va a dar una gran sorpresa. Creo que los productores, toda la gente que está atrás, Chris Brancato especialmente, el escritor de la primera temporada, para él era muy importante reivindicar al pueblo colombiano y que el pueblo colombiano se hubiera reflejado como lo que es, luchadores, con toda la gente que fueron héroes en todo este proceso y que siguen siendo hoy en día. Entonces, ojalá la vean. Oye, hay también actores que tienen un gran cartel a nivel, digamos, profesional. Hay uno de Game of Thrones. Sí, Pedro Pascal. Pedro Pascal, ¿no? Está ahí también. Exactamente, sí. Él es el agente Javier Peña. Y la próxima chica, Bond, también. Y una de las chicas... Es bien dateada, ¿no? Sí, Sigman. Tienes, tienes todo. Hay un dato muy importante, Netflix en Colombia no es afectado por la devaluación, así que no crean que subió. Pepe, pepe, pepe. Que es bueno. Son 14 mil pesos. No aumentó la inscripción. Entonces, eso es muy importante para que sepan, ¿eh? No, no. Y sabe que sí, porque muchas veces uno piensa que afecta al bolsillo. cosas que de pronto vienen afuera que tú marcas en tu tarjeta de crédito, cuando les afectó el bolsillo, no como el Monash que ese sí afecta durísimo, de la noche a la mañana 90 mil pesos pasé a 115 y esto que pasó ahí, pero bueno es un pequeño plus por ahí eso es un pequeño plus, venga para ustedes como actores debe tener también una tranquilidad saber que no van contra el rating como tal, contra las audiencias, o sea yo creo que es satisfactorio, saber que se hace un buen trabajo y que tú lo decías en cualquier momento lo puedes ver repetir, revolver, que eso es importante, no se hace más tranquilidad yo creo que digamos que el mundo de la televisión está cambiando a pasos agigantados y creo que obviamente pues el gran pionero de este cambio fue Netflix donde ya ahora te permite que tú veas el contenido a la hora que quieras las veces que quieras o los capítulos que quieras y eso también te hace pues lo que tú decías, que no tengas que estés pensando sí, en que no, pues lo vas a ver cuando cuando quieras y digamos que el mercado de Netflix pues son sus suscriptores entonces pues ellos ahí van segmentando es el canal por suscripción más grande del mundo pasó hace unos 6-7 meses a HBO y es el canal número uno del mundo y lo que es el rating es muy importante el rating desafortunadamente en televisión abierta termina trabajando un poquito en contra de los mismos proyectos ¿sabes? a veces no las historias no se pueden desarrollar y desenvolver correctamente porque entonces el ejecutivo ya me lo que está preocupado por el rating del día entonces nos pone a todos como en un sistema de alerta que termina un poquito aburridor y lo otro es que y lo otro es que digamos que no tiene ningún tipo de censura o sea van a haber escenas y cosas que nunca se han visto en la televisión porque en la televisión abierta o cerrada pues hay censura de algún tipo aquí no hay censura absolutamente nada entonces totalmente Mano sale varias veces como yo lo trajo al mundo ¿en serio? varias veces señoras y señores va a haber la cantidad de suscripciones de Netflix hoy ¿hacemos la cantidad de suscripciones de Netflix hoy? ¿usted sale peliguis? no, yo también ¿ya habías hecho escenas en televisión? ¿alguna serie? no tengo ningún problema ¿qué punto sí? no tengo ningún problema con el tema pero además acá la escena es particularmente bien hecha vamos a decirle a Marceliano al final del día a ver cuántas suscriptoras se integraron a Netflix después de este programa ¿ve cómo ha hecho? exacto y entonces les damos nuestras cuentas para que también lo hayamos pero claro la gira de medios la comenzaron aquí en Colombia o van a ir a otras partes tengo entendido que van para Brasil creo que empezaron ya en Los Ángeles hace un par de semanas algo en Nueva York no sé si tenían también creo que en este momento están haciendo algo en Nueva York y salimos esta noche para Brasil ¿a dónde? ¿a Río o dónde? a Río a Río de Janeiro no, Tenaz nos tocó ir Tenaz nos tocó ir nos tocó ir a Río de Janeiro sí, sí, sí además está lloviendo y todas las cosas nos tocó nos tocó retomando un poquito y yéndonos al pasado no sé si tenemos tiempo para hablar Manolo estudió finanzas y negocios internacionales y la carrera ¿qué pasó con esa carrera? no, la dejé hice algunos semestres en el externado de finanzas y relaciones internacionales y me tocaba digamos en ese momento escoger porque en ese momento estaba haciendo una serie que me pues me tenía muchísimo muchísimas escenas al día 45, gracias bueno no me puedo escapar de preguntarles personalmente porque son también mis amigos Juancho, Mónica y el Chiquis Chiquis ya no tres años todo muy bien tres años cumplió ya muy bien personaje está en la primera adolescencia y Moni muy bien con su programa con Fabulous tenía gente de television muy bien, muy contenta ¿cómo sigue? mucho mejor es que me enteré yo varicela 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 hasta de alturas varicela hasta de alturas pero bueno lo bueno es que ya le dio Joaquín entonces ya salimos y usted tenga cuidado en Brasil porque Neymar le dio paperas no sí señor seguro que es un papel y Manolo también también está muñequeando con Gael que es paperas es una viral también pero ¿sabe qué problema tiene las paperas? ¿cuál? que si usted se para y empieza a caminar se le suben ¿para dónde? o se le bajan que se le bajan o se le suben ambas ¿cómo? ¿sí? dependiendo de la posición nunca he oído nunca he oído pero bueno si usted camina con paperas se le bajan ¿pero se le bajan dónde? cuente a ver a dónde no tengo ni idea pero se bajan o se bajan más allá de los que están eso es lo que han dicho y eso sí siempre fue un mito si le da paperas no se bajan si no se le bajan o sea que si me da paperas me tengo que quedar en río unos días más no tenas no 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 bueno entonces ya estábamos retomando un poquito a Manolo estudiaste negocios finanzas internacionales y ahí pues te retiraste porque te acaparaba mucho tiempo la actuación y en el caso de Juan Pablo ¿quería ser animador? no bueno todavía sigue siendo en la fiesta siempre pero tu ingreso en la televisión ¿cómo fue? sí quería ser presentador sí y menos mal menos mal mentira desastre desastre y acompañando a una amiga ¿te acuerdas de Verónica? Verónica Segrera sí claro Verónica Segrera o Campo acompañando a Verónica una clase de actuación donde el maestro Edgardo Román ella estaba preparando un casting el compañero de ella se tuvo que ir y el maestro Román me pidió que si podía hacer la escena y cuando terminamos el maestro Román me dijo oiga nunca he pensado de pronto en estudiar actuación puede que le vaya bien yo no 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 yo quiero ser presentador cualquier otra cosa la verdad quería ser piloto piloto sí 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 empecé a los 17 años 18 sí 20 años ¿y la familia? bien muy bien también tienes un neno ¿no? sí sí ¿niño o niña? niño buen Gael que nombre tan bonito el nombre artista churro hincha de la América ¿por la mamá o qué? ¿de la mechita por siempre? por siempre pero ¿quién Manolo? ¿es niño o tú? ¿es niño o tú? pilas no millonarios es que Hernán a todos los quiere convertir a millos pero no pilas millonarios no pilas Juan millos millos ¿qué pasa sosio? ¿socio qué pasa? millos millos soy más mal seguidor del fútbol hermano no pero no no yo soy pastor azul le digo la verdad le digo la verdad yo ahorita lo cojo lo afino y a Manolito de pronto déjale cambio difícil no Manolo mire yo lo conozco que 20 años conocemos imposible no es imposible Manolo ¿cuáles son tus redes? ¿dónde te escribe la gente? mis redes son en Twitter Manolo Cardona arroba Manolo Cardona y en Instagram arroba Manolo Cardona y les quiero contar no tengo Facebook porque me lo hackearon para que sepan que no tengo Facebook oficial voy a sacar uno pero pronto les estaré dando la información por ahora Twitter Manolo Cardona e Instagram arroba Manolo Cardona también ¿cuancho? arroba Juan Pablo Raba para todo sí juiciosos contestan de Messi claro por supuesto sobre todo en estas épocas estamos muy conectados miren 28 de agosto estaremos pendientes de narcos y miren que Mónica les trajo regalitos se los ganaron porque unánimemente ustedes son los galones preferidos accesorios para hombre muy bien muchas gracias el aplauso grande para Manolo para Juan Pablo gracias muchachos muchos éxitos Mancho barbablanca esto es lo que ya lo que ya nos está empezando a salir directa siempre no muchas gracias por habernos acompañado